A continuación pasamos a ofrecerles una entrevista al director Frank Casanova. Desde hace varios años el nombre de Frank Casanova viene ligado al mundo de los fanfilms, películas acerca de personajes conocidos de la gran pantalla que encuentran en manos de sus seguidores más creativos Nuevas Aventuras. Las películas sobre Indiana Jones, dirigidas por Casanova, han ayudado a darse a conocer y conectar con un público amplio distribuido por todo el mundo. Sin embargo el interés de este director por el cine le viene de más atrás de la figura de su madre. Yo creo que la persona, que es un poco el detonante del por qué yo me dedico a esto, yo creo que siento a mi madre, es muy cinefila. Y desde muy chiquitito siempre me inculcó el tema del cine. Ella nunca trabaja en el cine por supuesto, pero sí que es fotógrafa y siempre tengo mucha relación con las cámaras. Y me atreva mucho el tema de mirar por el objetivo y ver la vida tras el objetivo, me da una cosa que me atreva mucho la verdad. Su pasión por el cine le llevaría a trasladar su admiración por cineastas como Steven Spielberg a sus primeros trabajos tras la cámara. Algo que ha marcado hasta ahora la mayor parte de su producción cinematográfica. Sí, yo creo que el por qué hago cortos de Indiana Jones, sobre todo por mi fuerte admiración sobre Steven Spielberg, que siento que es un director que para mí es un gran punto de referencia como director. Como director, todo sucede como una manera personal de hacer un homenaje a este director y a este género que tanto me gusta que es el de la aventura. Ya desde sus primeros cortos Casanova conseguiría llamar la atención como talento prometedor. Hombre, yo creo que cuando yo hice el primer corto de Indy, que también hice otro corto que se llamaba Oportunidad, ese fue el primer corto que presenté a un festival y que tuve la gran suerte de dar un primer premio en festeño en el puerto. Y esa noche, pues un miembro del jurado, que actualmente es profesor de ese momento, era profesor también de la Escuela de Imagen y Sonido en Los Ralejos, de La Huancha, perdona. Pues fue un poco el que me inculcó el hecho de ver, Frank, creo que tienes talento, yo te propongo que salgas de la isla y vayas a Madrid o Barcelona a desarrollarte como director, ¿sabes? Y sin todos esos dos primeros cortos, fueron para mí quizás los cortos que hice ya como más en serio, con más formato de cortos, y fue quizás mi primer contacto con el mundo del cine, ¿no sabes? Sin dudas. Tras estos primeros trabajos, Casanova iniciaría su formación en diferentes escuelas de cine, aunque sin olvidar el carácter autodidacta y esa necesidad de rodar y contar historias que le llevaran a ponerse tras la cámara. Aún así, durante los años que estuve estudiando en Madrid, que estuve en diferentes escuelas de cine y hace los típicos cortos de escuela, yo siempre cogí mi cámara aparte y rodé multitud de cortos, ¿no sabes? Y creo que un poco realmente mi experiencia la he conseguido mucho más cogiendo mi cámara y saliendo por ahí a rodar mis propios cortos que las propias escuelas de cine. Las carencias de producción de estos primeros cortos serían suplidas con creatividad y trabajo, llegando incluso el director a ejercer múltiples tareas dentro de la creación cinematográfica. Sí, uno de los aspectos que siempre ha caracterizado mis cortos y por los que ha llamado la atención es que he tenido que muchas veces hacer todos los departamentos a la vez, ¿sabes? Que muchas veces ha sido por el tema de factor de tiempo o de dinero, ¿no? Y he optado por, bueno, ¿sabes? Hacerlo yo mismo todo. Yo mismo soy mi jefe de producción, medio antidirección, mi director y mi director de fotografía y muchísimas cosas a la vez. Y sin duda de esta manera, haciendo esto, pues he aprendido increíble, ¿sabes? Teniendo que afrontar todos estos puestos a la vez. Hombre, el puesto que más me siento más cómodo es el de director, porque es lo que realmente soy, ¿sabes? Aún así, cuando yo estuve en Madrid, pues yo estudié determinados aspectos, como fue la fotografía, hice un año de fotografía, hice un año de dirección de actores, un año de guión, o sea, hice como cosas complementarias a un director. Aún así, siempre he dicho que un director debería saber de todo los departamentos para que lo haya una comunicación mucho más rápida y más efectiva con los jefes de departamentos, ¿sabes? Un objetivo de este cineasta ha sido siempre buscar historias accesibles a todo tipo de público que les entretenga y que puedan disfrutar. La verdad que siempre, por ahora, siempre he tenido bastante suerte con el público. Creo que he conectado bastante bien y sin duda se ve la cantidad de mensajes que recibo diariamente de gente de todas partes del mundo, ¿sabes? Yo creo que también es porque hago quizás un cine o pretendo hacer un cine lo más abierto posible, en el sentido de que siempre me ha gustado que mi cine lo entienda. Cuanto más gente, pues mejor no soy el director que hace un cine, a lo mejor quizás un poco más intimista, o mucho más, otro más personal. Yo creo que mis historias, por menos por ahora, pues lleguen a cuanta más gente, mejor quizás el día de mañana, pues cuando tenga 50 años seguramente haré otro tipo de cine. Pero bueno, eso siempre va en el carácter de uno. Ahora, Frank Casanova se encuentra ultimando la producción de su corto campo de batalla, su trabajo más ambicioso. Pues este corto, la idea me vino justo rodando el último corto de indie, ¿no? O sea, de hecho yo creo que tengo una manera siempre personal de cuando una manera de saturarme la cabeza o quitarme la atención es siempre estar pensando en otras cosas, ¿no? Y me vino justo rodando el corto de indie y como siempre me vienen imágenes, porque yo siempre escribo incluso en base a imágenes, ¿no? De hecho todos mis guiones son muy visuales porque creo que como tienen que ser las cosas, ¿no? Y claro, mi idea era hacer un corto con un acabado totalmente profesional, ¿sabes? Y cubriendo las carencias que pueden haber tenido mis otros cortos, ¿no? Claro, al yo tratar de cubrir todos estos departamentos, pues siempre la foto no queda tan limada como yo quería. Entonces quería tener un corto el cual pues sirviera un director de fotografía, un técnico de sonido, etcétera, ¿sabes? Para mí me hacía falta un equipo de verdad, cosa que nunca había tenido hasta este momento. Y dinero, realmente es alguna productora. Entonces pues nada, lo que hice, bueno, me planteé, voy a pasar por todas las escuelas de cine, que siempre la verdad que tuve buena suerte, que es de buena huella en todas. Y empecé por la última, donde hice de hecho dirección de fotografía, ahí les presenté el guión y ahí ya pues aceptaron, ¿sabes? O sea que ahí digamos que mi propuesta era que en este caso la escuela funcionara como productora y que tanto alumnos actuales, exalumnos, profesores, pues formaran el equipo técnico. Yo creo que era una propuesta interesante, ellos la aceptaron y así salió pues Campo de Batalla. Para este corto abandona el mundo aventurero de Indiana Jones y se acerca a otro género cinematográfico, el bélico. Sí, Campo de Batalla es un corto que transcurre en la Guerra Civil Española. Yo nunca quise marcar dónde era la batalla en concreto, pero bueno, al final lo he marcado un poco por producción y se supone que es dentro de la batalla de Brunete. Pero la historia es tan universal que realmente puede haber pasado en cualquier momento de la historia, en cualquier batalla y de cualquier parte del mundo, ¿no? Y es un corto, es un thriller que transcurre en la Guerra Civil. Y lo que he intentado yo hacer con ese corto es una especie de mix de todos estos géneros que a mí me gustan. Por eso no quiero revelar mucho con la historia, pero quiero que cuanto menos sepas del corto, luego más te va a gustar. En Campo de Batalla, Casanova ha contado por primera vez con un equipo de profesionales que le han permitido centrarse en las labores de dirección. Yo creo que siendo el aspecto más novedoso para mí fue encontrarme con un equipo, cosa que nunca había tenido antes, ¿sabes? De estar yo y a lo mejor tres amigos, realmente, ojalá tener 60 personas en equipo, ¿sabes? Esa fue la parte novedosa para mí. Y el empezar a delegar responsabilidades, ¿no? Que a mí eso para mí era maravilloso porque por fin ahora puedo estar tranquilamente dirigiendo al actor, ¿no? Mientras que ya todo el mundo ya se encarga de hacer su trabajo. Para mí eso fue, el rodaje me lo pasé increíble. El equipo se portó, vamos, una pasada. Y sobre todo eso yo porque nunca hubo ningún tipo de problema en el rodaje. Todo fue totalmente a las, acabamos a las horas que había que acabar. Con decirte que al final me acuerdo que me, una cosa que me impresionó mucho fue que todo el equipo al final me iba a darme un abrazo y que había sido un placer el trabajar conmigo. O sea que fue, yo me lo pasé una pasada, súper bien, vamos a ver. Y sin duda el cambio es ese, ¿no? O sea, de realmente no tener equipo y tener que estar partiéndome la cabeza para ver cómo saco el corto adelante, hay que tener una productora que se encargaba de hacer todas esas cosas, ¿no? Hombre, indudablemente cambia mucho la fórmula de trabajo que tenía antes cuando no había gente y ahora que cae gente, ¿no? ¿sabes? El hecho de aprender a delegar responsabilidades yo creo que es fundamental para que el objetivo que es que el corto o la película se haga al final tiene que ser así, ¿sabes? Tú como director supervisas que todos los departamentos vayan un poco hacia la misma línea, ¿no? Que es un poco la que tú quieres. A mí me encanta siempre dejar al creativo total libertad, siempre tú controlando que esta persona siga el camino que tú quieres que siga, ¿no? Un poco que todo esté unificado, ¿sabes? Luego en la película, en este caso en el corto, ¿no? Por ejemplo. Tras meses de trabajo, el corto se encuentra ya en sus últimas etapas de producción. El corto ahora se encuentra en los procesos finales de postproducción que solo matiza lo que es la música, que la está haciendo Ramón Pérez, que es de Los Ralejos, aquí de Tenerife, y lo que es el etalonaje y lo que son las mezclas de la música con el sonido. Y ya, pues, a empezar a mover el corto. Tras el estreno de Campo de Batalla, Fran Casanova tiene previsto ultimar la producción de un corto anterior, El Corazón del Dragón, e iniciar el siempre anhelado camino hacia el largometraje. Sí, bueno, ahora me encuentro acabando El Corazón del Dragón, que es un corto medieval de aventuras que lo comencé como hace unos tres años. Entonces, cada vez que venía de vuelta a Tenerife, robaba un poquitito, ¿no? Y hacía poquito a poquito, pues, lo terminé, ¿sabes? Un mundo, me inventé un mundo medieval de fantasía, y me inventé un, bueno, pues, un objeto, que es El Corazón del Dragón, y más personajes que tienen que intentar, pues, recuperarlo. Ese corto ahora me encuentro, pues, también lo que es montándolo, ¿sabes? Y es el siguiente corto que presentaré. Realmente es más antiguo de los que he hecho, o sea, más antiguo que Campo de Batalla, o el último de Indy, por ejemplo, pero es el próximo corto que tenía de montar. Aún así, yo creo, o me gustaría que Campo de Batalla sea como, realmente, mi último corto, ¿no? De hecho, está hecho un poco así, ¿sabes? Tiene todo lo que soy yo, o sea, realmente es una especie de tarjeta de presentación, decir, mira, este es Fran Casanova, y este soy yo, ¿sabes? Y me gustaría que quizás sea un PCC real capítulo y lo siguiente sea ya el largo, ¿no? Ahora estoy con el guión, con Pedro Martín, que es un actor canario, de aquí, de la Rotava, de hecho, y los dos estamos haciendo el guión de lo que espero sea mi primera peli. Hay un par de productoras interesadas, pero bueno, poquito a poco.